Música Estamos en el Día del Patrimonio, nuestra escuela que nació como Escuela Superior de Niñas Número 3 por ahí por el año 1923. Era una escuela que existía antes pero ese día se funda como tal formalmente. Estamos muy contentos porque aprovechamos aquí de ver distintas manifestaciones culturales de la comuna. Música Como una persona que vive acá en Peñaflor, muestro extraordinario que la municipalidad haga estas actividades, ya que los niños van aprendiendo más sobre lo que existe realmente en la comuna. No es solamente estar en su casa encerrado viendo tele. O sea, pueden recorrer parte de la comuna y conocer más de donde ellos están viviendo realmente. Música Que los niños participen de esta iniciativa frente al patrimonio cultural me parece una idea genial, ya que los acerca a la cultura de sus papás, a cómo ellos se educaron, cómo era la escuela en sus tiempos. Que vayan conociendo su propia historia, que se empapen y no solo conozcan la realidad de ellos. Música Mi hijo va en cuarto básico y me gusta que él aprenda de las raíces de este colegio, de todo lo que se vivió antiguamente y me parece que se debería repetir todos los años. Música Música Y que hoy en día podamos ser parte de esto y ver cierto, rememorar y ver que el espacio nuevamente cobra vida, para nosotros tremendamente simbólico. Música Música Música